Bajo el ojo del huracán se encuentra el diputado Reinaldo Cardoza, el actual diputado en el cual la camioneta de lujo que él tiene pues fue involucrado en un accidente donde se pasó llevando a una persona de la tercera edad y bueno aquí le voy a enseñar lo último que se ha hablado de este caso, cuál fue lo que la Policía Nacional Civil dijo y qué pasó con el diputado porque hasta ahorita pues no ha dado declaraciones y pues bastante controversia porque algunos dijeron de que él se iba a ir y que él fue el que le ocasionó el accidente, otros dicen de que no iba ahí y todo pero le voy a dar los datos oficiales que tenemos hasta esta hora porque mucha gente reaccionó y estaban pidiendo los tres doritos después para el actual diputado de la Asamblea Legislativa Reinaldo Cardoza. Bueno les voy a enseñar la noticia entonces en Chalatenango, El Salvador pues accidente de tránsito sobre la primera avenida sur del barrio de Chile dice la camioneta de lujo del diputado, el PCN Reinaldo Cardoza estaría involucrada en un siniestro a la afuera de la oficina del departamento de la Asamblea Legislativa de Chalatenango. Se reporta una persona atropellada dice en la zona se ha levantado un fuerte operativo entre los agentes de la policía y de la Fuerza Armada y pues ustedes pueden ver aquí la foto en las cuales pues bueno no les puedo enseñar la foto que es algo gráfica pero ustedes pueden ver ahí pues de que se encuentra una persona en el suelo y pues aquí decía bueno este es opositor y lo que dice la PNC es que la camioneta según mencionan medios chalatecos es del diputado este diputado Cardoza. Ustedes lo están viendo ahí Reinaldo Cardoza quien al parecer iba en ella y fue detenido el que fue detenido fue su PPI este a quien claramente se le ve que una placa en las fotos publicadas por el medio noticiero Chalatenango San Salvador. Bueno hablemos de este caso entonces porque hay varias cosas que usted tiene que ver y que es lo que dicen las fuentes oficiales o sea al principio se había manejado que el diputado iba ahí y que lo ocasionó el accidente y todo y luego salió el dato oficial bueno la gente empezó a decir métanlo preso y todo pero pues vino el dato oficial y esto es lo que dice el dato de la policía nacional civil que algunos empezaron a creer otros que no pero esto es lo que tenemos datos oficiales. Esta tarde nuestros equipos este inspeccionaron un accidente en el este de tránsito del barrio Chile Chalatenango capturamos al responsable se trata de Enrique Antonio Zelaya de 50 años que sin experiencia conducía un vehículo este en reversa atropellando a un peatón que se encontraba este en la acera ocasionando lesiones graves. Ok que hay cosas graves. Antonio Zelaya no tiene licencia de conducir enfrentará cargos por lesiones culposas. Bueno ustedes lo pueden ver ahí está el señor entonces queda descartado queda descartado del que iba manejando era el diputado o sea muchas personas al principio que salió la noticia empezaron a decir de que era el diputado el que iba manejando. Bueno descartada queda la noticia de que era el diputado no no era el diputado el que iba iba manejando pero ya vamos a ver quién es este señor porque si o sea se manejó esta noticia pero aquí hay varias cosas interesantes que la policía está diciendo que podría afectarle al diputado el actual diputado Reinaldo Cardoza. Mire examinemos este caso vaya él no iba él no iba algunos están diciendo de que la policía lo dejó ir y que él si iba y todo bueno ton datos oficiales vaya aquí es donde viene el problema vaya si él no iba miren de que aquí hay dos problemas grandes primero que es un señor de 50 años que sin experiencia vaya uno se queda prate hay que ver quién es el PPI o PPI y quién se lo asigna bueno este señor como usted lo está viendo es un PPI que pues para los que no saben qué es eso pues este viene siendo la protección de personalidades importantes lo que significa PPI que fue asignado al diputado Cardoza las palabras viene siendo un agente de seguridad que el mismo diputado pues contrata eh pues sí con el dinero de la gente y todo con el dinero del pueblo salvadoreño entonces aquí vemos dos problemas o sea imagínate que el PPI significa protección de personalidades importantes es lo que significa PPI protección de personalidades importantes cuando yo escucho eso eh bueno tremenda importancia vaya el diputado pero bueno eh cuando yo miro eso me quedó eh si si a él se le asigna o él lo contrata sea cual de las dos sea que la asamblea lo contrata para que el diputado tenga disposición o que el diputado lo contrate cuando vas a hacer una contratación especialmente de esto vos te quedas bueno voy a poner a alguien que obviamente eh sepa eh sepa hombre no solamente voy a agarrar un cinco de yuca o sea una persona que sepa manejar una persona que que para mí es totalmente innecesario porque para mí no no debería existir nada de esto porque cada diputado tiene su carro y puede andar libremente o sea no sé por qué tienen una no sé por qué se le asigna una PPI yo me quedo como o sea un agente de seguridad sí pero bueno eh la cosa es que la policía este el tuit de la policía dice de que él no tenía experiencia entonces que se le está asignando al diputado o a quien está contratando el diputado porque está está contratando una persona que no tiene experiencia error número uno error número dos la misma policía nacional civil dice que esta persona de nombre Antonio Zelaya no tiene licencia de conducir y yo no se queda como esperate si el PPI o o protección vaya protección de persona importante que es asignado ya sea por la asamblea o es contratado por el diputado no tiene licencia entonces vos te quedas entonces quién aquí está quién se tiene que ser responsable obviamente el hombre es responsable o sea el que va manejando pero también él o sea yo creo que sin meterme a ninguna ciencia ni matemática hay responsabilidad también del lado que lo contrató o quien lo asignó porque están poniendo una persona que no tiene licencia y no tiene experiencia o sea que cualquiera puede llegar a la asamblea o sea que cualquiera puede llegar a la asamblea islativa y decir mire yo aquí quiero trabajar o o asígneme a un diputado X o cualquier persona puede venir a un diputado y decirle mire este este es mi trabajo este es lo que hago y no le pide licencia porque porque va 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 a poner una es un PPI o sea es una persona que protección de persona importante porque el diputado es importante porque el hombre es importante pero pero no cuenta no está con licencia ni con experiencia ni con experiencia manejar entonces debería la policía nacional civil no solamente ver al señor que ocasionó el accidente pero deberían de ver a la persona que lo contrató o quién lo contrató o sea quién asignó porque cómo es posible de que llegues a la asamblea o llegué donde el diputado a pedir trabajo y algo tan sencillo y básico porque vos vas a protegerse proteger a los diputados en un carro de lujo porque el carro o sea este carro son carros de lujo bueno ahí está el señor ven el teléfono y seguro hablándole al diputado decirle mira bro I'm sorry pero miren es un carro de lujo o sea y tiene luces mira tiene las luces o sea que si es un carro que son asignados a los diputados o sea carrazo trevole y contratar una persona que no tiene licencia y no tiene la experiencia entonces uno se queda como aquí hay o sea la pregunta es no sólo hay que echarle la culpa a este pero también a quien lo contrató mira este tuit me pareció interesante que es de agentes azules que ellos están bien involucrados en estos casos dice hoy procedemos a la captura de un sujeto responsable de ocasionar un accidente y además lesionar una víctima de Chalatenango dicho dicho eso aclaramos lo siguiente esta camioneta pertenece al señor diputado Renato Cardoza pero del partido PCN procedimos a la captura de Enrique el señor ese que iba manejando la camioneta del señor diputado el conductor no presentó licencia de conducir por lo demás su captura procedemos a decomisar el vehículo el vehículo automotor entonces aquí agentes azules si no está confirmando algo importante porque la gente decía no no es que no es la camioneta del diputado no ellos están diciendo este si es una fuente oficial cada vez que pasa algo ellos andan ahí y oficialmente si podemos decir de que si es la camioneta que pertenece a Reynaldo Cardoza y tremenda camioneta o sea no es una 5 yuca y no le mira las luces ahí o sea y todo pero y no tiene placa tampoco o sea hay un montón de cosas ahí y que a esta hora no sé si es él o le taparon la cara ¿qué piensan ustedes? no es que aquí este es que no no sé si era será él no se va porque bueno él es él lo que está descartado es que no iba manejando el diputado o sea eso es obvio pero qué curioso es de que no tenía la experiencia el que iba manejando y no tenía licencia de Reynaldo Cardoza el diputado del PSN y aparentemente si es un alguien que se ha contratado o se le asignó a la asamblea legislativa o es alguien que él contrató bueno todos conocemos al diputado que para todos se corre y pues él no él no da detalles y pues dijo que lo del pasado pasado es y cuando lo confrontan para dar declaraciones importantes pues él se va y se corre y pues bueno pero así es o sea el diputado así es yo estuve chequeando su cuenta de tweet y él no ha dicho nada del caso pero si andaba mire el último tweet que puso él fue hace 22 horas dice a la hora de esta mañana nuestro personal operativo de máquinas este desgranadoras de maíz y maicido del diputado del diputado Cardoza o sea el maicido del diputado Cardoza están laborando en el cantón guardados distrito de San Rafael Chalatenango o sea aquí tenemos de que no sé si él andaba porque él dice de que esto es de bueno que como que fueran las máquinas de él o propiedad de él no sabemos porque aquí dice desgranadoras de maíz maicido del del diputado o sea que de él no sé si la empresa de él o algo así y él dice estamos en las en la colonia Santa Elena este puente de este Sancudo dice distrito del paraíso Chalatenango o sea él está afirmando que está en Chalatenango desgranando maíz este a tres familias de agricultores de Chalatenango el servicio es totalmente gratis se trata del proyecto social ah pues algo de él si yo pensé de que era una obra que estaba haciendo pero es algo de él o sea viene de él y de lo que se le paga supuestamente pero aquí tenemos dos tweets de que está en Chalatenango está en Chalatenango y vamos a ver el tweet del accidente Chalatenango ahí está por parte de la policía dice Chalatenango entonces si concuerda el tweet del del diputado con el maicido concuerda pero aparentemente ninguno de los dos él estaba ahí o sea aparentemente ustedes saben que el salvador es el salvador y cualquier cosa puede pasar pero aparentemente no estaba ahí pero si hay que investigar el hecho que la persona que se ha contratado como PPI o sea protección de persona importante no haya tenido licencia y no tenga experiencia y si es asignado por la asamblea legislativa como es que se permite una persona trabajar dentro de que no tenga licencia y no tenga experiencia o si es contratado por el diputado porque bueno no tengo datos si es ninguno de los dos pero si fue contratado por el diputado como es posible que contrata una persona que no tiene experiencia y que no cuenta con licencia entonces bueno todo está así en un misterio entonces pero va a estar interesante seguir este caso bueno mi gente me va a saber usted que opina tres doritos después para el diputado o no bueno no sabemos lo que si sabemos de que el aparentemente no iba manejando ni nada pero ya se hizo la captura del señor y a ver que dice el diputado bueno mi gente muchas gracias por haber visto este video y recuerdos una cosa el cristo del señor está esperando que tu vengas a recibirles y ahora sirve mostrar próximo video bye bye